Hola Emi, ¿cómo estás? Solo quería decirte que si podrías ver el video de Jeffar Vlogs sobre el doblaje de Kaguya-sama en donde sale una pequeña referencia hacia ti y si no quieres no hay problema. ¿En serio sale una pequeña referencia mía? Una entidad omnipresente cósmica que aterriza a darle explicación a todo aquel que lo necesite. Kaguya-sama es una comedia romántica. Consiste en que los coprotagonistas son presidentes del consejo estudiantil. Ambos lideran a los estudiantes en una prestigiosa escuela japonesa que recibe a los hijos de los más adinerados y más poderosas figuras políticas de Japón. O sea, hijos de papi que cantan. Bro, mi viejo me paga la... Uy, me rota una caña y me deja su empresa. Tengo todos los cuales me llevo a tu flaca a la fiesta. Pero la serie trata de que estos dos están enamorados secretamente pero no quieren confesar su amor porque tienen la creencia de que si Kaguya confiesa su amor será la sumisa de la relación. ¡Hijo de... Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo haces saber. Te notas en el ojo con pensamientos fatalistas. Esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tú sabes que muchas personas me dicen que la relación mía, o sea, pues, amistosa, ¿no? Que tenemos Nova y yo, se parece mucho a la de Kaguya y la de este vato. Me lo han dicho un montón de personas. Me lo han dicho un montón de personas. Y si Mew y lo hace, él será el sumiso. Básicamente una relación altamente tóxica. ¡Se oyeron! ¡Altamente tóxica! Tienes razón, tienes razón. Estamos en una relación altamente tóxica. ¡Qué chingue a su madre! O sea, eres la sumisa de la relación. ¡No! Porque... ¡No! No, es él. Es él, bro. Te dan un aire. Puede ser. Puede ser.